METE EN MANO QUE ESTA MONEY PA MÍ METE EN MANO QUE ESTA MONEY PA MÍ Porque no duermo de noche Buscándome en la bula pero siempre se me esconde ¿Y a dónde? Dejo la alcancía Si no llego no queda mañana ya está vacía METE EN MANO QUE ESTA MONEY PA MÍ 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 E o programa Noite.com Nova York de hoje Aqui Riz Latina VIP 2017 Direto daqui de Stanford, Connecticut E o programa Noite.com Nova York de hoje Yolene 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 Cuarto año Yolene 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 Gracias por ver el video.